¿Estás cansado de sentirte solo jugando Minecraft? ¿Quieres conocer nueva gente e incluso poder encontrar el amor de tu vida? Claro, eso se puede hacer también. ¿Simplemente estás aquí porque quieres más servidores para tu Minecraft? Pues bien, este video es para ti ya que, pues como vieron en el título chicos, el día de hoy les traigo la lista actualizada para servidores de Minecraft no Premium o Minecraft Pirata como quieran llamarlo. Esto significa que si no tienes comprado el juego, pues vas a poder jugar en estos servidores sin problemas. Está actualizada. De una vez les digo chicos que se queden hasta el final, se los ruego por favor, ya que tengo cosas importantes que decirles, mencionarles y pues me gustaría que apoyaran lo que vendría siendo el canal. Pues bien, una vez aclarado todo eso, vamos a iniciar con lo que vendría siendo el modo multijugador. Para las personas que son nuevas, pues el modo multijugador es en donde vamos a poder encontrar servidores para empezar a jugar con muchísima gente. Si eres nuevo, de hecho aquí te va a aparecer todo esto vacío y pues no vas a poder jugar hasta que agregues algún servidor a esta lista de multijugador. ¿Cómo se agregan los servidores? Pues aquí hay un botón de agregar servidor y aquí nos pide un nombre y dirección IP. Tengo un tutorial exclusivo en donde te voy a mostrar cómo poder registrarte, bueno, agregar los servidores para que puedas entrar a jugar en cada uno de ellos. Aquí arriba a la derecha está el video apareciendo ahora mismo en donde te voy a enseñar cómo agregar los servidores y bien, ahora sí vamos a entrar a alguno de ellos. En este caso chicos, como pueden ver, a mí me va a dejar entrar, pero no me va a dejar moverme. ¿Por qué? Porque tengo que registrarme, es lo que estaba diciendo hace un momento. Necesitas registrarte en todos los servidores que vayas a jugar para que te dejen moverte y entrar a lo que vendría siendo las modalidades que nos ofrecen. De hecho aquí abajo hay un contador, tengo 30 segundos para registrarme o loguearme. También tengo un tutorial chicos, si eres nuevo por favor mire ese tutorial, está apareciendo aquí arriba a la derecha ahora mismo, donde te voy a mostrar cómo registrarte y loguearte para que puedas entrar de forma gratuita a los servidores. De hecho pues yo lo voy a hacer de una vez. Entonces, el login, mi contraseña que es esta, Dalma21 y ya entramos. Esta es mi contraseña, no hay problema que la vea, de hecho esta es la cuenta con la que entro a hacer el tutorial del registro y del logueo. Y como pueden ver, pues ya me puedo mover, puedo estar aquí. De hecho tengo una skin de Vegeta. Si quieren ver cómo ponerse skin en servidores de Minecraft, totalmente gratis, aquí arriba a la derecha está apareciendo otro video en donde les muestro cómo hacer todo ello de una forma totalmente sencilla. Bien, como pueden ver, para las personas que son nuevas, hay cosas que pues ni siquiera saben para qué son. Por ejemplo, los minifuegos, los Skyblock, los Survival. Hay servidores en donde hay muchísimas más modalidades y cada una tiene sus reglas, tiene sus modos de juego, son distintos tipos de estilos de juegos que podemos encontrar en los servidores. En este caso, pues vamos a echarle un vistazo rápido al Survival, que este es un Survival normal, en donde vamos a poder entrar, construir y pues crear lo que vendría siendo nuestra casa, nuestra base con todos nuestros amigos. De hecho, pues aparezco aquí en el spawn para poder construir. Si nos damos cuenta, si rompo aquí no me va a dejar porque está protegido, entonces me tengo que alejar lo más que pueda del spawn para que pueda empezar a construir mi casa. Entonces, pues como pueden ver, aquí ando sin ropa, ya me la puse la ropa que me dieron y ya puedo empezar a hacer mi base y construir todo lo que quiera. Una vez me aleje lo suficiente y ya no esté la protección, porque de hecho aquí hay protección y no puedo romper nada. Pero una vez, como pueden ver, allá creo que ya me va a dejar construir mis cosas. Hay construcciones maravillosas, como pueden ver. ¡Ay, Diosito! Ahí hay un Enderman por ahí apareció. Hay construcciones geniales que puedes hacer, entonces te recomiendo muchísimo que pruebes lo que van a ir haciendo los Rivals en los servidores. Te recomiendo que pruebes todos los servidores porque están súper geniales. Vamos a ir al lobby para ver las demás modalidades de este servidor, que también se los recomiendo muchísimo, que de hecho este servidor va a estar en primer lugar para que lo entren y lo visiten. Y voy a hacer un corte y voy a entrar a echarme una partidita en los... Juegos del Hambre, que esta es la nueva modalidad que tienen. Así que, ¡vamos allá! Bien, chicos, ya estoy a media partida. Se me había olvidado empezar a grabar, pero bueno, aquí está lo que les prometí. Les recuerdo que todos los servidores están abajo en la descripción. Son más de 40 servidores, muchachos, así es que tienen bastantes servidores para probar. En verdad, todos están muy buenos porque nos ofrecen distintos modos de minijuego. Aparte del survival, que ya todos estamos acostumbrados, pues nos ofrecen minijuegos como este, que vendrían siendo de PvP. Casi todos los minijuegos son PvP y pues a mí me gustan bastante los minijuegos de PvP. En mi canal secundario, que se los voy a dejar en la descripción y también aquí arriba a la derecha, ahí van a encontrar más gameplays y de hecho ahí voy a estar haciendo directos en servidores no premio para que, pues, nosotros juguemos, ¿no? Juntitos. Así es que vamos a seguir con esto que vendría siendo la matanza, chicos. No he encontrado a nadie, quedamos nuevos jugadores. Aún seguimos vivos bastantes. Y, pues sí, como les decía, chicos, todos los servidores están abajo en la descripción, totalmente gratis. Si tienen algunas dudas, arriba a la derecha también dejé las etiquetas en donde les muestro pues cómo resolver la duda de cómo registrarte, cómo añadir servidores. Y, pues, no hay, pues ahora sí que razón por la cual no jugar en estos servidores multijugador. De hecho, imagínense jugar de estas partidas con amigos. Estaría genial, es genial jugar con gente que incluso con gente que no conoces. Yo llevo años jugando en el modo multijugador ya que me gusta bastante. Y, pues, he probado muchísimos servidores. Así es que, pues, les recuerdo, chicos, suscríbanse a este canal. ¡No, me voy a matar! ¡No, no tengo mi espada! ¡Vamos a agarrarlo a palazos! ¡No, chicos, me voy a matar! Ya tengo un superperdidísimo esto. Un palito contra una espada. ¡No, me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Sí la mato! ¡No, me mató! ¡Lo dejé a cinco pesos de vida! ¡No puede ser! Pero, bueno, estuvo bien. Llegué al Chinox. Felicidades por ganarme. Y, bien, chicos, como les decía, pues, muchas gracias por el video. Les recuerdo, suscríbanse, por favor. Eso me ayuda bastante. En este canal, recuerden que vamos a estar subiendo todo lo que tiene que ver con servidores. Tanto reviews como recomendaciones y alguno que otro gameplay. Pero, pues, si quieren ver gameplays, si quieren jugar conmigo, si quieren estar en mis directos, vayan a mi canal secundario que, pues, les recuerdo, está abajo en la descripción también. Y ahí es en donde vamos a estar jugando con ustedes. Así es que, pues, a ver si, chicos, sin nada más que decir. Gracias por dejar buenos comentarios y por compartirlo con sus amigos. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.